Realmente es una satisfacción como en todas las oportunidades la gente del Departamento de Historia bajo distintas modalidades, esta es una práctica sistemática, la organización de eventos, en algunos casos la presentación de publicaciones, resultados de investigaciones, algunas iniciativas que tienen que ver con actividades de extensión que luego también se tematizan con la organización de algún evento. Realmente es una satisfacción porque como he dicho en alguna oportunidad, ni siquiera en contextos de pandemia, se suspendieron este tipo de dinámicas bajo el entorno virtual, se encontró una alternativa para no abandonar estas prácticas y poco a poco retornamos a la instancia presidencial, a la participación de distintos referentes de instituciones del país y de algunos otros lugares, así que por supuesto con una gran satisfacción por la concreción de este nuevo evento. ¿Cuál es la impronta que se le quiere dar a esta edición teniendo en cuenta también la coyuntura política? Bueno, esa es una excelente pregunta porque en realidad yo la voy a ampliar, o en todo caso voy a intentar dar una respuesta un poco más amplia, no sólo con la historia, con las ciencias sociales y las ciencias humanas en general. Esta mañana en el marco de otro diálogo, reflexionábamos un poco acerca de este horizonte que se presenta como incierto, que se presenta como ambiguo, que también significa un desafío fundamental para lo que tiene que ver con la gestión institucional, toda vez que quienes estamos en gestión estamos acostumbrados o hemos incorporado sistemáticamente prácticas que tienen anclaje en estructuras de carácter recurrente. La más nítida de ellas es un ministerio de educación, con una secretaría de políticas universitarias, con distintos programas integrados en la secretaría. Hoy no conocemos cuál es la modificación de esa estructura, sí sabemos que eventualmente se va a practicar una modificación, por lo que se ha adelantado el ministerio adoptaría ahora el rango de secretaría y no conocemos cuál es la manera en que se va a estructurar lo relativo a educación superior y puntualmente las universidades nacionales. Entonces, por supuesto que eso significa un desafío mayúsculo para todo lo que tiene que ver con la gestión institucional. Y en ese contexto también el rol y el lugar de las ciencias sociales y humanas. De alguna manera, reflexionando esta mañana en el marco de otro diálogo, hay una sola convicción o al menos hay un camino que parece ser relativamente auspicioso, que es el de tratar de profundizar la mayor articulación e interacción posible con el resto de la comunidad universitaria a nivel nacional. Con anclaje, por supuesto, en el Consejo Interuniversitario Nacional, ahí más que nunca creo que va a ser determinante el rol de los reactores y las rectoras, su diálogo, su interacción, su posicionamiento común. Y luego, de cara a ese escenario, la misma práctica replicada a nivel de consejos de decanos. Nosotros integramos ANFE, integramos CODESOC, el Consejo de Decanos de Derecho. Es decir, una posición común y compartida por la comunidad universitaria del cara a lo que va a ser un escenario de desafío mayúsculo para la gestión de las ciencias sociales y humanas.